En una causa que se inicia a través de un accidente de tránsito y que derivó en la atención de distintos centros de salud de una persona que finalmente perdió la vida en Bahía Blanca. ¿Cuál es el motivo por el cual interviene el abogado justamente? Él vino ayer a tomar conocimiento de todas las actuaciones que se inician el día 22 de septiembre. Desde el mismo momento que ocurre el accidente o presunto accidente y que motivó que el doctor Álvaro Reynolds tomara decisiones inmediatamente. Convocar al gabinete criminalística para determinar la mecánica del accidente y las pericias de rigor. Bueno, justamente hace días se llevó a cabo una marcha aquí en Río Colorado por pedido de justicia. ¿Por qué se llevó esta marcha adelante? No sabría decirte, pero bueno, toda persona tiene derecho a manifestarse. Y yo ese día no estaba, estaba en la ciudad de Cholechuel con otras audiencias. Con lo cual no pude tener contacto con la madre de la víctima, que me hubiera gustado. Pero bueno, lo pude tener ayer y brindó su testimonio también. Así que el doctor Aparicio aportó videos y testimonios, más las personas que vinieron y que depusieron respecto de la teoría del caso de la querella. Manifestaron no estar de acuerdo con algunos resultados de las pruebas, así que entiendo, no quiero hacer futurología ni indicar lo que eventualmente pueda ser la querella, que van a proponer alguna medida de prueba respecto del criterio o la consideración médico-legal y la conclusión de la autopsia. En cuanto a esto de la autopsia, si se puede conocer, ¿cuál fue o cuál indica que fue la causa del fallecimiento? Eso lo tenemos, pero por el momento no lo podemos brindar en función de que no es aceptado por el querellante. Con lo cual, bueno, veremos cuál es el resultado de las consideraciones médico-legales que harán otros profesionales o las ampliaciones que hagan los médicos que intervinan en la autopsia. Gracias por ver el video.